Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Concepción Arenal, conocida como la madre del feminismo español. Ella fue abogada, periodista y escritora española. Concepción denunció públicamente la penosa situación que se vivía dentro de las cárceles de mujeres. Esta biografía está realizada por petición de Mari Ángeles Suárez. Concepción Arenal Ponte nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol, localidad de La Coruña, en Galicia. Fue hija del sargento Ángel Arenal Cuesta y de la esposa de este, María Concepción Ponte. Concepción era descendiente por vía paterna de una ilustre familia de Santander y por vía materna de una afluyente familia gallega. El matrimonio tuvo tres hijas, siendo Concepción la hija primogénita. Cuando tenía nueve años, su padre falleció en prisión, ya que éste tenía ideas liberales y no aceptaba el absolutismo del rey Fernando VII. Cuando su progenitor falleció, la familia abandonó Galicia, instalándose posteriormente en la aldea de Armaño, en Cantabria. Un año más tarde, falleció Luisa, su hermana pequeña, y cinco años después, la familia volvió a mudarse, esta vez a Madrid. Concepción fue creciendo, convirtiéndose en una jovencita que odiaba la ciudad, echaba de menos la aldea donde vivió tan solo unos pocos años, y también creció bajo el cuidado de una estricta y autoritaria madre. Concepción sentía curiosidad por todo lo que la rodeaba y mostraba mucho interés por los libros, siendo la lectura su pasatiempo favorito. Concepción quería estudiar, y así se lo dijo a su madre. Finalmente, ésta aceptó que sus dos hijas iniciaran sus estudios, pero no fue como Concepción esperaba, ya que su madre las matricularía en un colegio para señoritas, donde enseñaban lo básico, cómo leer y escribir. También les enseñaba cómo comportarse en sociedad. Concepción estaba muy decepcionada, y siempre que podía se escapaba a la biblioteca para leer sobre ciencias o filosofía, ya que ella buscaba incansablemente obtener más conocimientos. Cuando Concepción tenía 21 años, falleció su madre, y entonces ella sintió como todas las ataduras que la encadenaban a una vida de obediencia y sumisión, se rompían. Concepción empezó a colarse como oyente en las clases de derecho en la Universidad de Madrid, pero ella acudía a este lugar disfrazada de hombre, ya que por ley no podía asistir a aquellas clases. Concepción no se relacionaba con ningún otro alumno, para no levantar sus pechas y que la delatasen, mostrándose como un joven callado y misterioso, que lo único que hacía era notar todo lo que escuchaba en aquellas clases. Un día, Concepción fue descubierta, y de inmediato la llevaron al despacho del rector. Ella expresó sus ganas de seguir acudiendo a las clases y de seguir formándose, pero en un principio se lo negaron. Concepción insistió e incluso llegó a discutir con el rector, y este finalmente aceptó, pero con una condición de que aprobar un examen para valorar sus conocimientos, ya que se pensaba que por ser mujer suspendería casi de seguro. Pero para sorpresa de todos, el examen salió perfecto, y el rector se vio obligado a aceptar a Concepción, y ella siguió acudiendo a las clases de derecho como oyente. Concepción iba cada día a la universidad, no se saltaba ni una sola de aquellas clases, y siempre anotaba cada palabra que escuchaba en el aula. Aunque ella tenía orden de sentarse lejos de los demás alumnos, pero no le importó. Acudió a aquellas clases por unos cuatro años, pero jamás recibió ninguna clase de título, ni hizo ni un solo examen, ya que su condición de mujer se lo prohibía. Durante sus clases en la universidad, conoció a Fernando García Carrasco, un hombre algo mayor que ella, pero esto no fue impedimento para que se casaran en el año 1848. Fernando siempre trató a Concepción como una igual y con mucho respeto, aceptando que ésta se disfrazara de hombre para acompañarlo a distintas tertulias a las cuales no podían asistir las mujeres. Concepción compaginaba las tertulias con su faceta de madre, ya que el matrimonio llegó a tener dos hijos, Ramón y Fernando. Por aquellas fechas también se dedicó a la escritura, creando distintas obras, la gran mayoría poemas y zarzuelas. En el año 1855 empezaron a aparecer sus primeros artículos en el periódico liberal La Iberia. Todo parecía ser prometedor para Concepción, pero en el año 1857 su suerte cambió. Su marido falleció de tuberculosis y en aquel mismo año la ley empezó a obligar a los periodistas a firmar sus artículos, años, así que Concepción perdió su trabajo en el periódico por ser mujer. Viuda y sin trabajo decide volver a Cantabria, instalándose en el municipio de Potes. Allí entabló una buena relación con el músico Jesús de Monasterio y éste apoyó a Concepción en sus ideas feministas y la convenció para crear en el año 1859 el grupo femenino de conferencias de San Vicente de Paul en Potes. Allí conoció de primera mano lo que era la caridad, la beneficencia y la vida cristiana. En el año 1861 escribió la obra de la beneficencia, la filantropía y la caridad. Concepción presentó esta obra en un concurso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas bajo el nombre de su hijo Fernando. Su obra resultó premiada, pero cuando descubrieron que la escritora era una mujer decidieron retirarle el premio, pero tras muchas discusiones decidieron volver a dárselo, convirtiéndose entonces en la primera mujer premiada por la Academia. En años posteriores ella siguió creando distintas obras y en el año 1863 se convirtió en la primera mujer en trabajar en las cárceles femeninas, ya que este puesto era solamente ocupado por hombres. Allí trabajó por dos años, pero fue despedida por publicar la obra Cartas a los delincuentes. Su paso por la cárcel de mujeres, como trabajadora, la sirvió para crear nuevas obras, como por ejemplo Oda a la esclavitud, que resultó premiada. Concepción se empezó a interesar por aquellos años por el caucismo y por la educación de la mujer. En el año 1868 publicó una obra llamada La mujer del porvenir, un libro feminista que defiende el acceso de la mujer a la educación. A partir de este escrito empezó a hacer nuevas obras feministas, como por ejemplo La mujer trabajadora. Este escrito criticaba la diferencia salarial entre hombres y mujeres. En el año 1872 ella fundó la Constructora Benéfica, una sociedad que se dedicaba a construir casas baratas para los obreros y para personas necesitadas. Después colaboró con la Cruz Roja del Socorro, ayudando y atendiendo a los herido de las guerras carlistas. El 4 de febrero de 1893, Concepción falleció en Vigo, Pontevedra, en Galicia, a los 73 años. Sus restos descansan en el cementerio de Pereiro, en Vigo. Concepción fue una adelantada a su época. Su mayor obsesión era estudiar y lo consiguió, aunque no obtuvo ningún título. Ella fue una mujer valiente y luchadora que no le importó vestirse de hombre para ir a la universidad o para acudir junto a su marido a las famosas tertulias de Madrid. Concepción realmente creía en la igualdad entre hombres y mujeres y luchó hasta el final por estas ideas y también por la caridad y la beneficiencia, ayudando a los más necesitados. Concepción fue una mujer excepcional que nos dejó como recuerdo sus obras, sus pensamientos y la revolución feminista en España. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Concepción Arenal. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a María Ángeles Suárez también. Como siempre, agradeceros que sigáis viendo los vídeos y desde aquí os mando muchos besos y abrazos a todos los que me escuchéis diariamente. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!